Muy buenas quien de tu faquicos, hoy que estamos aquí de vuelta en Clash Royale que muchos me lo pedían Y tenemos aquí el 2 contra 2 desafío de elección más doble elixir Así que vamos para allá, es gratuito, vamos a ver que tal salen las partidas Obviamente depende bastante del compañero con el que nos toque Pero bueno, vamos a intentar elegir cartas sin ningún problema puesto que tenemos doble elixir Así que de momento vamos a ponernos a este buen hombre, quizás con un dragón infernal para que le tanque desde arriba Puede estar bastante chulo, vamos a bajar un poquito el tema del elixir con una bola de fuego Vamos a pillar, viendo lo que tiene nuestro amigo Yo creo que voy a coger a esta, a la mosquetera que se me va el nombre Y bueno, yo creo que más o menos tenemos un 2 contra 2 bastante equilibrado Así que vamos a ver que tal se nos da, pero desde luego me encantó ya anteriormente el hecho Vale, voy a poner aquí esta bolita de fuego, perfecto Pues yo tiraría al leñador seguido de este buen hombre y el dragón infernal Y vamos a ir a saco chaval Vale, tira por ahí a nuestro querido amigo Y vamos a ver si por la derecha podemos hacer bastante daño Al menos quitarnos pues esa torre que tenemos por ahí Tementerio no lo queremos tirar Vamos a tirar aquí una bola de fuego Para acabar con eso, la mosquetera está haciendo bastante daño con el elixir chaval Que no lo había visto Vamos a plantar aquí una torre bombardera para que defienda un pelín Y incluso tiraría por aquí a este buen hombre Ojito cuidado, ojito cuidado, no nos la voy a anheliar Tiramos por aquí a la mosquetera Y vamos a intentar atacar ahora un poquito por el lado de la izquierda Voy a plantar un señor cementerio A ver que acaben con esa princesa por favor Los de cementerio Sí, a lo mejor Tiramos una bola de fuego por aquí chaval Le estamos haciendo daño por las dos bandas Y lo tenemos bastante bien defendido Así que vamos a tirar dragón infernal Si no nos lo para Ojito porque lo tenemos hecha Si echamos por aquí las arqueras Tenemos que intentar defender a la izquierda Pero ojo con la torre de la derecha Que como ataque ese dragón infernal Vale, 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 vale Vamos a defender por aquí chaval Vamos a defender por aquí que nos quedan mil de vida Y tiro un cementerio Sí o sí voy a tirar aquí un cementerio Vamos a ver si podemos defender la zona de la izquierda Y ya nada que el cementerio Una bola de fuego Dime por favor que esa bola de fuego es nuestra última esperanza chaval 55 de vida Vale, tenemos la torre Ojito que nos tiran esta torre Vale, creo que hacen torre Vamos a ir a saco por esta Vamos a tirar todo lo que tengamos Y ahora tiro ahí torre bombardera La zona de la derecha No, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos chaval Eliminada sus dos torres Colocamos por aquí una torre bombardera chaval Y vamos a ir a saco por su torre principal Yo creo que podemos dirigirnos directamente ahí Así que genial, voy a tirar por aquí una bola de fuego Para quitarnos a esa princesa Que es un poquito bastante molesta Tiramos por aquí al baby dragon Para defender Sobre todo yo me centraría en la defensa Y si acaso tiramos ahí un cementerio Por ir haciendo un pelín de daño Podemos plantar incluso aquí una torre bombardera Para atacarles desde su propio campo chaval Y por aquí unas arquerillas Que vayan haciendo pues algo de daño Intentamos quitarnos a esa valquiria de ahí Con una bolaza de fuego O por lo menos hacerle algo de daño Vale, ojo que tenemos la torre de 900 a 600 Que acaban con nuestra torre, eh chavales Wow chaval, vale, 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 vale Vamos a ir directamente pues con todo Voy a poner aquí todo lo que tengamos para defender Tiro por la izquierda Ese dragón infernal La bola de fuego que va a ir para la princesa Que nos va a tocar mucho la moral Si no Ojo, 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 ojo Podemos tirar por aquí al leñador Perfecto, le queda poca vida Y lo tenemos chaval Madre mía, primera partida bastante frenética Puesto que eran, es que las anteriores Que yo había jugado con el tema de doble elixir Creo que quedaba menos tiempo Pero bueno, genial Tres coronas para comenzar chavales Vamos a por la siguiente Yo de verdad, súper frenético Comento, intento comentar lo mejor posible Pero es que es una locura Vamos a coger al minero desde luego Pero es que es genial De verdad, yo me lo paso Genial, vamos a coger los icletidos Para parar a este buen hombre Dragón infernal para ir a saco Y ya está Y yo creo que con esto Tenemos buen counter El tema de los esqueletos Para tanto el cañón este Como se llame No sé cómo se llama Como al otro Como al montapuercos Así que genial Y yo voy tirando un sabueso Por esta zona Y por la izquierda Metemos una princesita Y tranquilamente chaval Que yo ya te digo Que no tengo prisa ninguna Ahora vamos a meter A este buen hombre aquí Perfecto Y vamos a intentar hacer ahí Bastante, bastante daño Me voy a guardar de momento Wow, baby dragon Por aquí sin duda Vamos a intentar tirarlo Y ojito Porque tenemos por aquí detrás Vamos a tirar el espiritillo ese A ver si congela un poco Lo justo para matarle Perfecto Bien defendido por la zona de la izquierda Y mi sabueso Acaba de llegar a la torre Ojito Cuidado que ha llegado a la torre Metemos por aquí Otra princesa Que ayuda un poquito a defender Esta zona Si no me la matan Que justo pues me la acaban de matar Vale Y plantamos Un recolector de elixir Tenemos doble De elixir Y encima Recolector Chaval Vale Vamos a tirar el baby dragon Para acabar con esa torre Y ojito Por lo que se nos viene Por el lado izquierdo Vale Pero yo creo que si vamos a tomar por esto Vale, 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 vale Chaval Tiramos por aquí a este buen hombre A la princesita Tirar por aquí a los esqueletos A ver si conseguimos defender ahí Espero que mi compañero Intente defender Porque si no Lo llevamos bastante claro Voy a tirar otro baby dragon Pero es que teniendo el veneno Es que teniendo el veneno Chaval Los molestan bastante Voy a poner ahí otro generador De estos delixir Perfecto Creo que esa torre va a ser suya Vale, con un poco de suerte No ha sido suya Vamos a echar aquí al minero Vamos a intentar Wow, chaval Y por aquí vamos a tirar La princesa va a morir Obviamente Soy tonta No me he dado cuenta Chaval, no me he dado cuenta Vaya fallo Que acabamos de comentar Tengo rayo Otra cosa que no me había fijado Vamos a tirar por aquí a este hombre Y por aquí Esto, vale Perfecto A ver si se me cargan los esqueletillos Para echarlo por esta zona Aunque se me van a morir Con el veneno Tío, no he visto el veneno Tengo por aquí el espíritu de hielo Por favor, señor espíritu de hielo Porras, tío Lo he activado justo tarde Vale, vale, vale Con calma Vamos a atacar ahí Voy a plantar Otro recolector delixir Voy a tirar seguramente Un rayo, yo creo Un rayo que acabe Ahí con la torre Y perfecto, chaval Con su verdugo Genial Y ahora vamos a ir a por la torre De la izquierda Bueno, vamos a defender aquí No me lo voy a jugar Tiramos por la izquierda Ojo que tengo plantado Un montonazo de estos delixir Metemos por aquí a la princesa Y vamos a ir metiendo por aquí el minero Tenemos un montonazo Del tema del delixir, chaval Vamos a plantar por ahí otro Perfecto Y lanzamos los esqueletillos De hecho por aquí Ya que estamos Voy a tirar un rayo a esta zona A ver si termino con el verdugo Sobre todo Perfecto Y es que creo que lo más importante Sería eliminar al verduguillo este Vale, metemos esto por aquí Metemos por aquí al minero A ver si podemos acabar con esto Metemos al ejército de esqueletillos Y otro rayo que se va a venir Por esta zona, chaval Un rayo precioso Que va a acabar con ese ¿Cómo se llama? Con el verdugo El maldito verdugo Plantamos otro de recolector Por si acaso Pero vamos Lo tenemos más que hecho Creo yo, chaval Si no me equivoco Ponemos por aquí a la princesa Voy a tirar por ahí a este hombre Y yo creo que ya está Con un rayito aquí, chaval Con un rayo que ataca a las dos Le quitamos algo de vida Vale, perfecto Vamos a tirar por aquí Al baby dragon Y un sabueso Vale, bueno Y la princesa A ver si la princesa Aunque creo que me la va a atacar Pero bueno Vamos a intentar hacerle ahí El máximo daño posible Ya tengo el rayo Así que tiramos el rayo Y eso es, chaval Partidaza Madre mía De verdad me encanta Es que es una locura jugar así Porque además te puedes poner mazos De lo que te dé la gana ¿Cuántos recolectores hemos plantado en esta partida? O sea, yo creo que ha sido un fallo por su parte Poner el recolector Porque es que es lo que me faltaba Pero bueno Vamos a por la siguiente Siguiente desafío Muy buenas parejas También es cierto Que es importante La gente con la que te toca Voy a coger esto mismamente No me importa no tener la princesa Porque tenemos esto Voy a coger el rayito Yo creo Estamos cogiendo cosas para defender de momento Pero yo creo que viene bien Un golem Podemos plantar un golem Y ir a lo loco Mi compañero tiene un peca Pero bueno Teniendo No tengo la verdad Muy buenas cartas Para defender Cierto es Pero bueno Vamos a ver que nos han dado Los del equipo contrario Vale Tenemos para alquilar a la princesa Sin ningún tipo de problema Cosa que viene genial Plantamos por aquí un golem Chaval Vamos a ir a lo bestia Que parezco estamos jugando A este tipo de desafíos Tiramos por ahí el dronco A lo mejor me lo tendría que haber guardado Para la princesa Perfecto Gracias por haber tirado a esa princesa Compañero Porque me ha venido genial Llegamos a su torre Mata ese mago Por favor Que mate ese mago Y hacemos bastante daño Si señor Chaval Hemos hecho bastante daño Vale Vamos a ir tirando a la bruja Incluso Por aquí al tema La valquiria Y los vamos a unir todos Quitamos a esa princesa En medio Chaval Vamos a intentar ahí Unirlo a todos Y tiramos por aquí un rayo Para quitar a la maldita princesa Perfecto Perfecto O sea hemos limpiado Hemos limpiado Que da lujo Vamos todos al ataque A reventarle Chaval Perfecto Y yo empezaría un ataque Si eso por la izquierda Por tocar un poquito La moral Que me gusta bastante Vamos a tirar por aquí un golem Aprovechando Y bueno Para el tronco me voy a esperar Porque creo que si Vale vale Tiramos por aquí la valquiria Voy a tirar el tronco ahora Chaval Vale Vamos a tirar ese tronco Por lo menos para quitarnos A la princesa Aunque la princesa ya De por si va a hacer Bastante daño Pero vamos a ver si la valquiria Acaba con ese mago Vamos a tirar por aquí la bruja Y vamos a ir a saco O sea es que estamos viendo a saco Tío Es que lo bueno de jugar así Es que vamos Ni de corta chaval Vamos a quitar a ese espiritillo Ojo la bruja pesada O sea la bruja Y la princesa Acabamos con su torre Espérate que acabamos con su torre Chaval Vale Tiramos por aquí un baby dragon De momento Y vamos a hacer aquí Un lío Para matar aunque sean Las princesillas estas Pesadas Que si no las matamos Yo tiro un tronco Y solucionado Queda todo chaval Eliminados Perfecto Pues vamos a tirar Un golem a por torre Yo creo Sin ningún problema Plantamos por aquí Un señor golem Perfecto Tiramos su torre Y nos vamos a dirigir Directamente a por la torre Del rey Pues sin más Porque somos Los mejores de nuestra casa Chaval A este gigantón Lo vamos a tirar para atrás Para que tampoco nos haga Mucho daño Vamos aquí Con un baby dragon A ver si le podemos hacer Algo de daño Tiene que ayudarme A defender las torres Porque si no Ojo que la perdemos Vale Tiramos atrás la bruja Para ver si nos quitamos A este buen hombre Y hacemos por aquí Apoyo Y por aquí la valquiria Que empuje un poquito Que le toque un poco Las narices Y mirar Mirar su torre Mirar su torre Chaval Vale 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 Ojo Porque a la nuestra Tampoco es que Le quede mucho Vamos a tirar por ahí El golem Que vaya saco Y de hecho tengo un rayo Ese rayo chaval Que es a 5 Tío A 5 Vale 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 Genial Madre mía Nos han desubido dos torres Había quedado A 5 la torre Tío flipas Vale Hay un chaval mirándome Por cierto Ya que estoy Que mucha gente me lo dice Vamos a aprovechar ahora Que llevo una racha Que flipas Vale Por aquí Tenemos a Víctor Pro A Fuchi A Wesley Por cierto A los que estén primero Emperador Los de siempre Un saludito Dani Pro Para todos Vale Para Enderplay Que fue el que lo fundó Etcétera Que luego muchos me pedís saluditos Pues bueno En general Daros a todos Por saludados Que luego Mabu también Creo que estaba ayer Jugando por ahí Así que un saludo Y vamos a ver Que premio nos ha tocado Murciélagos No está mal Vamos a coger La mosquetera Tenemos por aquí Golem Sin duda Que la verdad Que el globo No me hace mucha gracia Vamos a pillar A este mago Para poder frenar Al globo Porque si no Ojito Vamos a coger Menos elixir Con los duendes Con el lanza También para defender Un poco Y yo creo Y yo creo que con esto Nos podemos apañar Vamos a ver Que tiene mi compañero Chaval Estoy viendo por ahí Unos de elite Vale Genial Vamos a ver Que tal se nos da Esta partida Ya se ponen serias Las partidas Tenemos el rayo Cosa que viene genial Vamos a tirar por aquí A las croquetillas Estas de fuego Más que nada Que hacemos bastante daño Y vale Solucionado Ahora tiramos aquí A los duendes Estos con lanzas Sin ninguna duda Y por aquí vamos a tirar A nuestro querido golem Puesto que creo que eso Más o menos Lo podemos intentar defender Que si antes lo digo Antes la lío Vamos a tirar por aquí Al mago chaval Por favor Que el mago consiga Vale, 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 vale Que el mago consiga Acabar con ese caballero Tío por favor Vamos a tirar por aquí A las croquetillas Estas de fuego Ojo la de gente Que se me ha juntado ahí Que vamos a tirar Un rayo Pero vamos Un rayo Ya de ya Ya te lo digo yo Ahí ese rayo Perfecto chaval Reventamos a casi todos Perfecto Vamos a tirar por aquí A los duendes Con lanza Genial, genial, genial Esta la estamos jugando Bastante bien Vamos a tirar por aquí A la mosquetera Que le intenta hacer Bastante daño El único tema Va a ser ese globo Y yo ese globo No puedo pararlo Es que no puedo pararlo Con nada Nos van a tirar Las dos torres No lo puedo creer Vale, vamos a tirar Aquí a este mago Para que intente defender Y por aquí El barrilillo este A ver si matamos a ese hombre Aquí tiramos Wow, que mal Le he tirado Chaval al minero Macho Se me ha ido la mano De verdad Vale, vamos a tirar A los duendes Con lanza Y a las croquetillas De fuego Para que les haga Un poquito de support Y yo creo que se va a abrir Un rayo No, no hace falta rayo Vale, perfecto Vamos a aguantar Metemos por aquí esto Y yo tiraría Un golem Chaval Un señor golem Vale, metemos por aquí A esta buena mujer La mosquetera Perfecto, perfecto Y acabamos con eso Genial Genial Y ahora por aquí Metemos a los duendes Metemos a este tío Aquí que acabe con esto Y ojo La que se está liando Ahí otra vez Es que tiene para defender Flipas Nuestra torre de la derecha Por cierto Está bastante Pero que bastante Dañada Así que hay que tener Bastante ojo con eso Vale, ahora le voy a tirar Un rayo Sin ningún problema Vamos a tirar aquí al golem No, no Aquí al golem no Vamos a tirar a la mosquetera Chaval No me fío Vamos a tirar por ahí A los duendecillos estos Otra vez El maldito golem Chaval Uy, el maldito golem El maldito rayo Tiramos ahí el rayo Ojito El maldito globo Tío, si es que ya no sé Ni lo que digo Vale Eh Nos han destruido La torre Tengo que dar cuenta Que estamos ya Finiquitando esto Colega Vale, vamos a tirar aquí A este buen hombre A estos ahí atrás Acabamos con su torre Pero ojo que aquí hay que defender Aquí hay que defender O la ligamos bastante Vamos a tirar por ahí a los duendes A ver si defienden un poco Junto con la mosquetera Y vamos a intentar llegar a saco Llegamos, llegamos Creo que lo tenemos Gente, creo que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Porque vamos Ahora se me va a caer Perfecto, chaval Uh, que tensión, eh Madre mía Parecían partidas más Eh, digamos Frenéticas Pero no, eh Pero para nada, chaval Vale, vamos a continuar Vamos a ver si por lo menos Llegamos a la siguiente Puedo abrir el cofre de coronas Pues vamos a abrir el cofre de... No, bueno, da igual Vamos a... Sí, voy a abrirlo Porque no Ya está De juego A ver si total no me va a dar Absolutamente Nada de interés Hombre, el peca está bien Y el globo Genial Como lo uso tanto Perfecto Pues vamos a continuar, chaval Y tenemos por aquí Uh, a las estas Yo creo Ola de fuego Sin duda Esto Voy a coger esto Porque ellos tienen ahí gigante Es que estoy viendo Que tiene aquí un gigante No le puedo dar un golem Vale, perfecto Esa vida de elección Pues vamos para allá Con doble elixir A por Mariano Y tengo cementerio también Vale, chulo Pues cementerio junto con el golem Puede petarlo bastante Si lo tiramos bien Claro está Pues vamos a empezar por aquí Con un mago Vamos a ir rotando esto Quiero rotar esto Pero vamos A saco Ya te lo voy diciendo yo Vale, vale, vale En cuanto se acerquen aquí Bola de fuego Que sí No, no hace falta la bola de fuego Claro que no hace falta Tiramos por aquí a las croquetillas Y nos preparamos El señor golem Chaval Tenemos por aquí Un hielo también Para intentar parar A este Ojo que tenemos Un verdugo pesadito Bola de fuego Que se va a llevar Este amigo por aquí Le reventamos Genial Y tengo Ojo porque tengo Otro cementerio Que vamos a echar Por esta zonita Chaval Porque el golem Todavía no ha muerto Vamos a ver si con ese cementerio Podemos ayudarle Un poquito Aunque sea para distraer A los duendes Y hacerle bastante daño A su torre A ver no sé si es lo más acertado Vale para realizar Pero no pasa nada Perfecto 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 Estamos limpiando esto Pero que bastante bien Flipas colega Vale tiramos por aquí esto Vamos a tirar por aquí Al mago de fuego Estamos defendiendo Genial Creo yo Vamos a tirar por aquí Otra bola de fuego Para quitarnos a las princesas Estas Que son más pesadas Que otra cosa Y metemos por aquí Doble cementerio Para que no se diga Chaval Y bueno no meto golem Con ese doble cementerio Creo que acabamos con su torre Perfectamente chaval Reventadita Vamos a tirar por aquí Las arqueras Que hagan un poquito De estragos Perfecto Yo iría No sé si ir Directa A por todas las coronas O como hacerlo Tirar por aquí esto Tirar por aquí esto Por aquí esto Wow Vale vale A ver a ver a ver A ver Bola de fuego ahí Dime por favor Que les da a todos Perfecto Limpiamos esa zona Y vamos a ir a la izquierda Voy a tirar yo creo que un golem Tranquilamente chaval Tiramos por aquí Al señor golem Perfecto chaval Y a por todas Y las arquéricas También las tiramos por ahí La bola de fuego La podemos tirar por aquí Junto con el hielo Que nada Porque va a atacar A este buen hombre Vale perfecto Tiramos por aquí Una bola de fuego Para quitarnos al verdugo Tío que es un pesado Verdugo más esqueletos Encima nos los quitamos Perfecto Y puedo tirar todavía Otro golem Ojo porque puedo tirar Otro golem El cementerio Que va a ir aquí chaval Al otro extremo Al otro ladito Perfecto Y una torre infernal Que podemos incluso plantar Aquí en el medio ¿Por qué no? Vamos a plantarles ahí Una torre infernal Para que no puedan entrar Vale Tiramos los espiritillos Bolaza de fuego Que se van a llevar Por esta zona Aunque ya Madre mía Las tres torres O que nos demos Las tres coronas No las tres torres Disculpadme Ya está vencido Madre mía Que partidaza Chaval Espérate que gano El torneo Nunca he llegado A ganar todas las partidas La verdad De momento Pero bueno Poco a poco Llegamos a lo siguiente Que son cartas Épicas ¿No? Especiales Disculpadme Verás que no me da Las que uso Bueno Pues al final Hemos quedado así Tampoco ha estado mal Espero que os haya gustado Simplemente por subiroslo Un poco Ya que mucha gente Me lo pide por entreteneros Os habéis subido Las partidas Ganadas ¿Vale? Así que nada Un poquito más Me despido por aquí En la descripción Y hasta la próxima gente Chao chao Vamos a ver Que nos toca Por cierto Obviamente Para la gente que le interese Un poquito de oro Genial Más murciélagos Esto Ni una de las cartas Que utilizo Hijo mía Bueno Hasta la próxima gente Chao chao